Señoras y señores, los que no entran en esta categoría estamos en viernes 1 de noviembre en Toreros, Antigua Cuerda Pirata en Jallalía. Ahí los esperamos en un show de humor, Tony Benitez, tu servidor, pero también tenemos invitados de Colombia a Venezuela, aquí tenemos a Wilmer. Todos somos cubanos, vamos a estar ahí con la gente de Jallalía, ahí en el canal donde se hunden los carros eso para cobrar. El cubano bonito, mira. Yo también quiero decirles que la verdad, yo no estoy invitado, pero como estoy fanático de ellos, yo voy a ir a verlo. La gente de Jallalía. Viernes Toreros, en Jallalía, nos esperamos. Bye, no falte. Bye no, se dice vayan. Jallalía.